La agenda del carnaval protagonizará este fin de semana la presentación de las murgas, los legañosos y los legañositos. La murga señala de Carrizal, los legañosos, hará su primera aparición sobre el escenario este sábado 4 de febrero. Serán los antecesores de la presentación que realizarán un día después los legañositos, ambos en el mismo emplazamiento, el Parque del Buen Suceso en Carrizal. Ambos eventos contarán con figuras de primer nivel como Tania Sánchez y Saray Castro, encargadas de conducir las presentaciones. Así, Tania Sánchez dará la bienvenida al carnaval 2023 a la murga Los Legañosos el día 4 a las 8 y media de la tarde. Junto a ellos también formarán parte del espectáculo las murgas infantiles, los legañositos y los lechoncitos, a quienes se sumarán el humorista Saúl Romero. Un día después, pero a las 5 de la tarde, serán los legañositos los que, llevados de la mano de Saray Castro, hagan su presentación oficial. Los legañositos estarán arropados en su presentación por la murga Los Lechoncitos, la murga Los Legañosos, Pepón el Payaso, la cantante Mara Suárez y la Escuela de Talentos Saray Castro. El acceso a la presentación de la murga Los Legañositos llevará aparejada una entrada donativo de 5 euros que se podrá adquirir en el lugar del evento, en el local de Los Legañosos o a través de cualquier integrante de Los Legañositos. ¡Gracias!